Más de 830.000 reces fueron sacrificadas durante el 2021 en el país, es decir un 8% más en relación al 2020. En cuanto a la matanza de cerdos se sacrificaron 229.000 cabezas, lo que también representó un crecimiento en comparación al periodo anterior. No hubo escasez de carne para una catamala, 15.8% más que es la relación de 229.000, 254 contra 197.000 del año 2020. La matanza avícola fue de más de 56 millones de libras, incrementando en más de un 10% con respecto al 2020, que fue de 51.3 millones de libras. Es decir, son datos extraordinarios de cómo ha ido funcionando la economía real, o sea, porque esto es volumen, o sea, cuánto, no cuánto, cuál es el precio, sino cuánto se ha trabajado del sector productivo, del sector agrícola, del sector pecuario y cómo va incidiendo en la economía. También hay un gran repunte en la producción agrícola, sobre todo con exportación de frijoles, donde se comercializó más de 1.7 millones de quintales. Se muestra un gran repunte en la cosecha de postreras y definitivamente nos indica que el impacto en el 2022 de la cosecha de alapante va a ser extraordinario. Acosta dijo que este año se espera optimizar la ampliación del mercado comercial con la República Popular de China, un aspecto que para el país es altamente relevante. Tania Sirias, TV Noticias.